Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos, hoy les vamos a contar un poco de cómo va a ser la juntada el sábado 13 de enero. Pero no va a ser solamente juntada, va a ser también muestra de arte de toda la trayectoria de Juan. Y además vamos a festejar tu cumpleaños mi amor. Sí, me encanta, vamos a festejar mi cumpleaños acá entre todos, vamos a pintar en vivo, así que va a ser un día hermoso. Bueno, les vamos a contar un poco. Este es el espacio en donde se va a llevar a cabo la juntada. Este es el templo de Claypole, la dirección Liniers 465. Y este espacio nos va a dar lugar para que podamos poner todas tus pinturas mi amor. Ahora les vamos a mostrar bien dónde. Mirá, Burisa, acá voy a poner todos los diseños que hice en viaje. Encima ayer los pusimos en el suelo como para ver y tener una idea de la cantidad que son. Y no sé cómo vamos a hacer. Sí, creo que nos encontramos en un gran problema porque tenemos este espacio. Y les voy a poner una imagen de todos los diseños que tenemos realizados en viaje, solamente en viaje. Solamente en viaje, pero lo bueno es que estuvimos entre los dos ayer, estuvimos recortando, achicando un poco los dibujos como para tratar de que entren todos. Pero esta pared va a quedar cubierta de dibujos. Y por este lado... Acá esta pared vamos a poner todos los diseños que hice durante los 10 años con la renga, que ayer lo estuvimos probando también, lo vamos a pegar en la pared. Acá Juan está preparando, está seleccionando cuáles son los diseños que va a presentar de la renga. Estos diseños son seleccionados de los 10 años que él trabajó para la banda de rock más importante de la Argentina, haciendo no solamente las escenografías, sino que también diseños para los pisos. Y todo eso va a quedar plasmado en el evento. Ahora vamos a empezar a ver dónde vamos a poner todo, porque tiene cantidad de diseños este muchacho. ¿Qué pasó? ¿Se te complicó el tema de encontrar lugar con la cantidad de diseños? ¿Y esto solo para la renga? Esto son... Y todavía no terminé. Yo no sé cómo va a ser para colgar esto. Después tengo 300 que dicen viaje para todos viajeros. Ay, Dios mío. Me encanta porque encima tengo los dibujos que hice desde los 12, 13 años, que los tengo todos guardaditos ahí. Así que prácticamente tengo más de 22 años de carrera ahí en papeles. Pesa como 25 kilos. Toda la historia de todos tus diseños desde que eras pequeño. Qué emocionante. Y nadie me dijo tenés que dibujar. Siempre dibujé y guardé los dibujos porque me gustó. Menos mal que los guardaste, ¿sí no? Ay, qué lindo. Si no, nadie me creería que soy dibujante. Vamos a pegar en la pared. Escenografías, diseños, bocetos originales. Originales, originales. Ese es el tema, ¿viste? Hay que tener cuidado porque son todos originales. Los cuido como si fuesen mis hijos. 10 años de trayectoria y vamos a exponer todo lo que tenés original acá. Todos. Además van a haber unos telones afuera también, ¿no? Exactamente, va a haber telones afuera, pero no solo para la renga, también porque hice dibujos para Cara Negra, para Lo Peor del Mundo. Trabajé para Don Osvaldo. Un par de bandas, así que hay bandas de dibujos. Y en este sector se va a dar un momento épico en este evento porque va a pasar algo que no ha sucedido en ninguna juntada viajera. Y estamos muy felices de que lo vamos a poder compartir con ustedes. Sí, así es. Vamos a estar pintando en vivo esta pared con mis dos amigos y compañeros, con Jota y con el Rasta. Así que vamos a estar haciendo un mural en vivo, los tres ahí al unísono. Tres artistas pintando en vivo, pero contá un poquito cómo los conociste a Jota y al Rasta para que la gente sepa dónde trabajaban juntos. Claro, nosotros estuvimos laburando para la renga, estuvimos haciendo varias giras juntas, así que tenemos anécdotas y ya nos conocemos. Y hace como más o menos seis años que no pintamos juntos, así que estamos muy contentos de hacerlo los tres juntos y que la gente venga a poder ver cómo es pintar un mural. Miren lo que es esto, esto, todo este mural gigante va a estar pintado por Juan, por Jota y por el Rasta, por Manu. Así que estamos súper felices de poder compartir este momento épico con ustedes que muchas veces lo ven a Juan pintando en acelerado en los videos. Ahora en vivo van a poder ver el arte transformando esta pared. Sí, voy a estar pintando de tres de la tarde a cuatro y media más o menos, así que no venga tan tarde si querés ver un mural. Y no hagas como nosotros, venite con un off porque acá te van a picar los mosquitos. Sí, traigan repelente, acuérdense que es muy importante. Que Juan no se puso, yo sí me puse así que a mí no me está picando. Juan va a estar pintando a partir de las tres de la tarde, así que espero que puedan venir bien temprano. Y los chicos van a seguir pintando bastante tiempo más, así que si no pueden llegar tan temprano, igual van a poder ver arte en vivo de los chicos. Y también van a poder ver un poco de lo que ya va a haber dejado pintado Juan. ¿Y va a haber charla de paneles solares? Sí, va a haber charla de paneles solares. Va a estar acá Marcos de Ecoapo dando una pequeña charla de paneles solares para que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Qué bueno, y va a haber regalos. Ja, vamos a sortear luminarias solares que nos donó Ecoapo para ustedes. Estas son luminarias solares, no se pierdan los sorteos. Y también va a haber música en vivo. Ya estamos armando el escenario, ya está armada la batería, falta la guitarra, el bajo, faltan algunos instrumentos, el micrófono. ¿Por qué? Juan va a estar tocando en vivo junto con algunas personas. Va a estar Johnny de las Mentas también tocando en vivo. Va a estar Suena Silencio también algunos representantes. Y va a estar ese Aquino tocando la canción de Rodando hacia la Libertad en vivo. Vamos, el tema en vivo ese que está buenísimo. Pero no va a ser solamente música en vivo, porque también va a haber micrófono abierto para que todo el que quiera subirse a cantar o tocar algún instrumento se pueda subir a zapar y compartir también con vos, ¿no, mi amor? Exactamente, vamos a ver si hacemos una buena zapadita en vivo y lo importante es pasarla bien. Y atentos porque no se suspende por lluvia. Tenemos este espacio techado y acá este evento se va a hacer, porque los queremos conocer, los queremos ver y queremos compartir con ustedes. Y en este espacio tenemos hasta juegos, no solamente para niños. Sí, para ganar a tan niños también. Y por qué no compartir con ustedes un partidito de Metegol. Yo, la verdad que no soy muy buena para este tipo de juegos, pero juego. Mirá la promoción que hicimos para el Instagram. Partidito de ping pong. No, no me fue demasiado bien con el ping pong. Y este es el espacio que elegimos para sacarnos fotos con vos, para que cuando vengas te puedas llevar muchos recuerdos, pero sobre todo una foto con nosotros con un mural de Juan de fondo. Ayer empezamos con la preparación de todo este evento, porque esto va a llevar bastante tiempo de preparación. Cuando empezamos a recortar los dibujos de Juan y a separar, a elegir, a dividir en los sectores que van a ir colocados, empezamos a emocionarnos un montón. Primero porque era un sueño hace mucho tiempo hacer esta muestra de arte y después porque amamos juntarnos con ustedes, intercambiar, conocerlos personalmente, poner en rostros todos esos mensajes que vemos en los videos. Y porque la última juntada que hicimos, si recordamos, la pasamos muy bien, vino un montón de gente, charlamos un montón, se hizo amiga la gente que no se conocía. Entonces volver a esto que tampoco lo imaginábamos antes del viaje y hoy en día estar dando este mensaje y que se transforme en una comunidad está buenísimo, porque vienen futuros viajeros, viajeros que van a salir, que ya salieron, que están viajando, así que se transforman en una buena familia. Sí, prepárense para hacerse amigos. Exactamente, para intercambiar el celular. Y también charlar con ustedes cara a cara, tener ese tiempo que muchas veces uno no lo tiene porque está viajando, porque va, porque viene, está haciendo cosas, pero tener ese tiempo de sentarnos a intercambiar con ustedes es súper emocionante. Sí que estamos tan, pero tan ilusionados de poder verlos. Esperemos que todos se puedan acercar a esta juntada porque la estamos preparando con muchísimo amor. Sí, si vienen con vehículo no tengan problema porque contratamos a alguien para que vigilen la puerta y atento a todo, así que... Sí, por supuesto y además también para que pueda acomodar los vehículos, para que todos estemos tranquilos con nuestros vehículos seguros. Y como es el cumpleaños de Juan, vamos a tener que cantarte el feliz cumpleaños, torta, todo, ¿no? Todo, pero le pedió mi vieja una torta salada, así que vamos a festejar todos juntitos acá. Bueno, los esperamos el sábado, faltan solamente, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, solamente cuatro días para este gran, gran evento a partir de las 15 horas. Acordate que a esa hora ya va a empezar Juan pintando el mural de afuera, así que venite temprano, no te lo pierdas. Igualmente vas a poder verlos durante el transcurso de todo el día y Juan va a estar un ratito, ¿no? Ahí pintando. Sí, yo voy a estar pintando una hora y media, pero sí, vengan, vengan tempranito que la vamos a pasar lindo. Sepan que acá vamos a tener todas las comodidades y que va a haber venta de comidas y de bebidas para que nadie muera de hambre. Los esperamos sábado 13 de 15 a 20 horas en el Templo de Claipole. No te quedes con las ganas. Los esperamos, estamos muy ilusionados por verlos.